a tratos que le hizo a mi hermana. Arturo, por favor, mamá, al menos lo reconoces. Y te recuerdo que tu hermana me estaba quitando a mi marido. Ella no sabía que estaba casado. Mi hermana Alma está muerta por culpa de usted y su esposo. No se atreve a manchar su nombre. Ni pensar que estoy permitiendo que te cases con mi hija. Mira lo agresivo que eres. Definitivamente, hija, ¿y yo debo estar loca? Si tengo que defender lo que quiero, no me pongo a límites. Estás mezclando las cosas, mamá. Amárrate la lengua, Cayetana. Lo importante es la boda de Sofía. Sí, mamá, no debiste hablar de Alma. Ya, es momento de que superemos todo lo que pasó con ella, con papá, con los Gallardo también. Y eso es lo que estoy intentando hacer, hija. Pero es él que se pone a la defensiva. Porque no voy a permitir que nadie le ofenda. Bueno, ya, basta. No es posible que armes tanto escándalo por la fecha de mi boda. Mamá, Arturo va a ser mi esposo y punto. Si él dice que nos casamos en una semana, así va a ser. Ya no quiero hablar más del tema. ¿Está bien? Perfecto. Ya veo que aquí las cosas no se hablan, sino que cumplimos órdenes. Así será. Amén. Cayetana. Hija, ven. Si crees que me voy a sentir menos mujer que tú, te equivocas. Estás dando patadas de ahogado solo para tratar de hacer flotar una relación que ya se hundió hace muchísimo tiempo. ¿Eso es lo que tú crees, imbécil? A ver, muchachita. ¿Qué vas a hacer cuando Samuel extraña a una verdadera mujer en su casa? ¡Suéltala! Oye, ¡eh, suéltala! Ahora entiendo por qué Samuel se cansó de ti. Es que no se puede vivir en una cama a las 24 horas del día, Patricia. Una mujer es mucho más que eso. Pero claro, es lo único que sabes hacer. Cambiar de pareja como cambias de error. ¿Qué te pasa, imbécil? ¡Ey, ey, ey! ¡Suéltame tú! Ni se te ocurra, Patricia. Te quiero lejos de Andrea. Y si me entero que te vuelves a acercar a ella, te la vas a ver conmigo. Qué ciego está, Samuel. ¿No recuerdas cómo te trataba este imbécil cuando eras un simple obrero? A ella le daba vergüenza reconocer que le gustabas. Pero ahora, como trabajaste en un banco, ¡uy, qué conveniente! ¡Apareció la señorita del junco! Te recuerdo, Patricia, que tú me dejaste por esa misma razón. Porque yo no era nadie. Y no te podía dar lo que Ulises sí podía. Ese día te saliste de mi vida, así que vete. Bueno, Pablo, por favor. O sea, no... Ya decidiste tener una vida con otra persona. Rocío está esperando por ti. Yo sé que no tengo derecho a besarte. Pero al verte así, sufriendo tanto, no pude pensar en otra manera para tratar de hacerte feliz. ¿Hacerme feliz? No. No, no, ya tú no me puedes hacer feliz. Tú y yo ya no podemos. No, sí podemos. ¿No? Claro que podemos. Si te lanzaste a mis brazos es porque todavía me quieres. Ok. Está bien. ¿Y eso? ¿Eso de qué me sirve? O sea, ¿me vas a dar las migajas de un amor que te sobra? ¿Te vas a casar con Rocío? ¿No? Después de que tengas tu hijo. ¿Qué quieres para mí? ¿Que sea tu amante? ¿Eso es lo que quieres, Pablo? No. Toma. Tú sabes que yo no sería capaz de proponerte jamás en la vida algo así. Solamente quiero poder tenerte cerca, verte de vez en cuando. No, 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 no. O sea, ya no me hagas más daño, Pablo. ¿No entiendes? Mira, mi madre fue una mentira. También tuve una vida de mentira. Y lo último que quiero tener es un amor de mentira también. Así que, por favor, vete. Vete, Pablo. La señorita Verónica la busca. Néstor. Néstor. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Mira, Pablo. Sí, se conoce, ¿no? Sí, Capitán Fernández. ¿Cómo estás, Pablo? Me voy a ir a cenar con él. Así que me tengo que arreglar. Con permiso. Sí, de pronto. ¿Y eso? Bueno, por lo menos yo no sabía que te iba a invitar a cenar. Ay, perdón, Capitán, pero... Es que era la única forma de que Pablo se fuera. No, 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 no. No, 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 no. A ver, la manito. A ver, ahí viene la dadita. ¡Policía! ¡Policía! ¡Policía, puñal! ¡Ey, ey, cálmate, güey! ¡Policía! ¡Policía! ¿Para quién está la dadita? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¡Vamos! ¿Qué pasó? Este imbécil nos trató de atacar con un puñal, güey. Mira. ¿Cómo? Puñal. ¡Policía! Gracias. Ya no sé cómo pedirte disculpas por la actitud de mamá. Sabía que esto no iba a ser fácil. Te juro que pongo todo de mi parte, chaparrita, pero... Hijo. Estreca como nadie para guardar el odio. Sí, yo sé. Pero lo importante es que todo quedó claro y ya tenemos fecha para la boda. Y en una semana voy a ser tu esposa. A toda la vida. Y si hay otra después de esta, pues también. Pues también. Yo sé que no es fácil. Hay que darle tiempo a mamá. Todo esto es muy nuevo para ella. Yo me casé con Leonardo por el civil y tampoco fue una buena celebración para ella. Tú vas a tener la fiesta más bella de esta región. Y para eso basta una semana y sobra. Y con tu madre, pues no nos engañemos. Ella nunca me va a aceptar. No solamente porque soy hermano de alma, sino... Pues ya sabes, para ella soy muy poca cosa. Pues yo... Te amo. Porque eres el hombre más guapo y encantador del mundo. En serio, no tengo ojos para nadie más que no seas tú. Pues si es así, voy a creer que te traigo bien muerta, chaparrita. Sí. Sí. Te lo voy a demostrar. Eres mi reina En esta tierra de reyes Aunque la vida Se oponga con todas sus leyes En esta tierra de reyes En esta tierra de reyes